¿Qué tipo de instalación es la que quiere implantar el Ayuntamiento en Sarrico? Nosotros hasta ahora, a través de la memoria del plan de Zorrozaure, habíamos oído hablar únicamente de un district heating para el calentamiento urbano de la zona. Pero lo cierto es que lo que se quiere implantar en Sarrico es una central térmica a gas con cogeneración. ¿Qué es una central térmica? Una central térmica es una central que lo que hace es quemar gas para generar, por un lado, el agua caliente, la calefacción, la refrigeración o el aire acondicionado y luego, además, va a generar también electricidad para su venta. ¿Qué ocurre? Que estas centrales térmicas, por un lado, son centrales de grandes dimensiones que además cuentan con unas grandes chimeneas para la expulsión de los gases de combustión y que realmente crean un impacto visual muy grande en el tono donde se implantan. ¿Qué efectos puede tener esta central térmica en el medio ambiente y en las personas? Bueno, nosotros principalmente identificamos tres. Lo primero que tenemos que decir es que estas centrales térmicas, en la ley 34-2007 de medio ambiente del gobierno vasco, están catalogadas como instalaciones potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Dentro de lo potencialmente contaminadoras que pueden ser, hay cuatro niveles, A y D. La central térmica que se va a implantar en Sarico tiene una potencia de 30 megavatios y es por eso que se puede catalogar en el nivel B, es decir, la segunda instalación más contaminadora de la atmósfera. Por otro lado, también tenemos que decir que debido a sus grandes dimensiones, son centrales que van a generar un impacto visual muy grande en el entorno donde se quieren implantar. Por un lado estamos hablando de 7.500 metros cuadrados y luego además unas grandes chimeneas. Y el tercer elemento es el elemento del ruido. Esta central se quiere situar en la avenida Zarandoa, que es una avenida que hoy por hoy se exceden los límites legales con respecto al ruido debido al tráfico que hay hoy por hoy. Es por ello que creemos que mediante esta instalación no harían más que incrementarse esos niveles de ruido. ¿Cómo deberán ser las chimeneas? Es un dato que hoy por hoy el Ayuntamiento todavía no nos lo ha aclarado, pero nos tememos que vayan a ser de grandes dimensiones. Conocemos casos de otras centrales térmicas para el mismo uso que se le quiere dar a esta, como en el de Distrito 5 de Vallecas. En Vallecas estamos hablando de una central de 9 megavatios y para expulsar los gases de combustión que esta central genera son necesarias 6 chimeneas de entre 35 y 42 metros de altura. En el caso de Bilbao estamos hablando de que la potencia de esta central térmica será de unos 30 megavatios. Por eso nos tememos que estas chimeneas de expulsión tendrán una gran dimensión y supondrán un gran impacto, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de una zona urbana, donde está cerca de un parque y cerca de una universidad y de varias escuelas. ¿Por qué ha optado el Ayuntamiento por este sistema? Nosotros creemos que principalmente esta necesidad que el Ayuntamiento dice que existe para el calentamiento, para el agua caliente, para el servicio del nuevo desarrollo de Zorrozaure, creemos que es una necesidad autogenerada. En la misma memoria del plan de Zorrozaure se dice que debido a la tipología de viviendas que se han proyectado y que se plantean construir en Zorrozaure con forma de H, no hay superficie suficiente en las cubiertas para poder hacer uso de los paneles solares. Nosotros creemos que desde luego un elemento de diseño no puede estar por encima de un elemento medioambiental o unos criterios medioambientales. ¿No se podría considerar alarmista su postura? Nosotros creemos que para nada es alarmista. Lo que realmente nos parece alarmista es esta actitud del Ayuntamiento que desde un primer momento ha estado ocultando la verdadera naturaleza del equipamiento que se plantea implementar en Sarrico y que además en exposiciones públicas no se haya dado ninguna explicación al respecto. Eso es lo que nos parece alarmista. Nosotros lo único que estamos intentando es poner todos los elementos sobre la mesa y tener el mayor número de información para poder hacer una valoración real de la instalación de Sarrico. Hemos oído que estas instalaciones no son negativas porque están consolidadas en otros sitios y son eficientes desde el punto de vista energético. ¿Cómo es posible que ustedes se opongan? Nosotros en estos momentos lo que estamos solicitando es que antes de que se implante esta central térmica en Sarrico es necesario un estudio de alternativas, un estudio de alternativas que nos demuestre que verdaderamente este es el sistema más eficiente pero también más sostenible medioambientalmente. Nosotros creemos que ese estudio de alternativas se tenía que haber hecho en el documento de estudio de impacto ambiental y nos ha hecho, por eso lo solicitamos. Una vez que tengamos ese estudio, seremos capaces de valorar si es este sistema o no el más eficiente. Nosotros creemos que hoy por hoy hay otros sistemas como el de microcogeneración compatibilizado con los paneles solares que pueden ser igualmente eficientes y más sostenibles medioambientalmente. Por eso lo que estamos nosotros ahora solicitando es este estudio de alternativas. ¿Consideran que este tema ha sido fruto de un proceso transparente de información a la ciudadanía? En absoluto. Ese es uno de los primeros elementos que nosotros hemos percibido. No hemos tenido acceso directo a la información sobre este tema en ningún caso y las personas afectadas en los barrios colindantes a San Rico desde un primer momento también han mostrado que este proceso se ha hecho de una manera poco transparente y que el Ayuntamiento ha estado ocultando sistemáticamente la verdadera naturaleza de esta central. Eso nos parece muy grave por parte del Ayuntamiento de Bilbao. ¿Qué es lo que solicitan? Nosotros por un lado solicitamos que se realice un estudio de alternativas riguroso antes de que se implanten este tipo de instalaciones en zona urbana. Además de eso lo que solicitamos también es que el tratamiento de la información desde un primer momento hasta el final se haga de una manera rigurosa y transparente de cara a la ciudadanía. Que las personas afectadas puedan tener acceso a toda la información y puedan participar en las decisiones que se vayan a tomar. ¿Qué han hecho ustedes desde el Grupo Municipal de Bildum y qué van a hacer a partir de ahora? Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido por un lado recopilar toda la información que teníamos sobre este tema. Una vez que hemos recopilado esta información se la hemos hecho llegar a los vecinos y a las vecinas del barrio de San Rico y Barrio Colanda, San Ignacio, Deusto, a través de la asamblea abierta que realizamos el pasado viernes, una asamblea que tenemos que decir que fue muy numerosa y en la que pudimos percibir que había una gran preocupación en torno a este tema. Por otro lado lo que hemos hecho también ha sido presentar una moción en el Pleno en el que plantearemos que es necesario un estudio de alternativa riguroso y que el tratamiento de la información con respecto a este tema se debe hacer de una manera transparente. Entonces de cara a la moción esperamos que obtenga el mayor apoyo posible dentro del Pleno Municipal y una vez que podamos obtener ese apoyo trabajar en las alternativas que nosotros esperamos que sean alternativas eficientes pero también medioambientalmente sostenibles y que ese estudio de alternativas se realice en el menor tiempo posible y se consensue, se trabaje, se contraste con los vecinos de San Rico y su entorno.